Si fueras un insecto en la naturaleza, podrías tener una vida sencilla y quizás una muerte gloriosa en el pico de algún ave, a no ser que caigas prisionero de una avispa esmeralda. La avispa esmeralda es un insecto parasitoide muy común en regiones tropicales de África, la India y está presente también en algunas islas del Pacífico. A simple vista, resulta ser un insecto muy común, excepto por su coloración iridescente muy similar a los plumajes de un colibrí. Pero las cucarachas podrían contarnos una historia muy diferente y aterradora acerca de estas avispas. El horror empieza a gestarse cuando la avispa es fecundada y queda lista para dar vida a la siguiente generación. Para tales fines, la avispa prepara una cavidad en la tierra o en alguna hendidura entre las rocas. Una vez que tiene lista la cavidad donde nacerá su cría, se dispone a buscarle alimento para que crezca sana y fuerte. Con una jugosa cucaracha será suficiente. Pero ¿cómo puede la avispa cazar a una cucaracha que es cuatro veces más grande y pesada que ella? Una vez que localiza a su víctima, la avispa se vale de un método que resulta verdaderamente inquietante para reducir a su presa. Con movimientos rápidos y certeros, la avispa logra picar a su presa en un determinado ganglio torácico, inyectando veneno a gran velocidad en la hemolinfa de la cucaracha. Con esto, la primera parte de su plan está completada y logra paralizar el primer par de patas de su presa. La avispa realiza una segunda picadura con una precisión más que quirúrgica en el cerebro de la cucaracha. Con su reflejo de escape anulado y privada de la voluntad, la víctima se ha convertido casi en un zombi. El destino de la cucaracha ha sido sellado. Ahora irá y hará todo lo que la avispa ordena. Tironeándola, de una de las antenas la conduce hasta su madriguera previamente preparada. Una vez allí, la avispa deposita un huevo en el cuerpo de su presa. La avispa esmeralda abandona el recinto y sella la entrada con pequeñas rocas. Adentro, en medio de la oscuridad, una cucaracha paralizada, sin comer, sin autonomía propia, y con un huevo encima a punto de convertirse en una larva. Al producirse la eclosión, la larva se introduce en el cuerpo de su anfitriona y empieza a parasitarla. En un orden establecido, la larva va rollendo los órganos internos poco a poco, desde los menos vitales, para mantener a su huésped con vida el mayor tiempo posible. La larva se convierte en pupa dentro del cuerpo de la cucaracha. Cuatro semanas después de iniciado el horror, emergerá una avispa esmeralda totalmente adulta. Por lo demás, la avispa adulta se alimentará del néctar durante las 6 a 12 semanas que dura su ciclo vital, antes de que el horror de inicio nuevamente con la siguiente generación. Gracias. 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 Gracias.